¿Qué es el programa de miniempresas educativas? Hoy estamos celebrando un encuentro de miniempresas educativas, un programa que fomenta las habilidades emprendedoras entre los más jóvenes, entre alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Todos ellos centros educativos de aquí de Linares y también de Baños de la Encina. El programa de miniempresas educativas es un programa que desarrolla conjuntamente la Consejería de Educación y la Consejería de Economía y Conocimiento a través de Andalucía Emprende y que en él también participa la Mesa de Emprendimiento de aquí de Linares. Hoy es el día clave de este programa porque es cuando se dan a conocer todos los productos, todos los servicios que a lo largo del curso han estado desarrollando estas miniempresas. Y hoy es el momento en el cual se visibiliza ese trabajo y también se rentabiliza porque no olvidemos que una empresa tiene que generar dinero para poder seguir financiando y para poder el año que viene poder seguir comprando materiales y poder seguir funcionando. Entonces hoy es el día en el cual no solamente se dan a conocer los productos y los servicios, sino también se venden y se hace caja. El objetivo de este programa es fomentar habilidades emprendedoras, habilidades que tienen relación con la innovación, con la creatividad, con la toma de decisiones, habilidades de comunicación, asunción de responsabilidades. Eso es lo fundamental. Claro, para trabajar este tipo de habilidades, nada mejor que hacerlo de una manera práctica en la cual los alumnos se sientan que forman parte de un equipo que se pone unos objetivos, unas metas y que con ayuda, por supuesto, de los profesores, pues realizan todo tipo de actividades empresariales tendentes a conseguir ese objetivo. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el Colegio San Joaquín, que es de los pioneros, fue del primer centro que se sumó a esta iniciativa, allá por el año 2008, y ellos han desarrollado una serie de actividades que tienen que ver con la creación de juegos didácticos, juegos de mesa, una iniciativa muy novedosa que se llama ClassTuber, que consiste en vídeos, tutoriales que realizan los propios alumnos para ayudarse mutuamente en las tareas escolares y, en base a estas actividades que ellos desarrollan, pues trabajan en equipo, adquieren hábitos de pensamiento, de diseño, de trabajo en habilidades de creatividad. Y, bueno, y esto es un desarrollo que llevan haciendo este colegio desde hace ya muchos años y que cada vez nos sorprenden con propuestas más innovadoras. ¿Y los cursos son los que te han representado en esta actividad? Bueno, ahora mismo hay diez centros educativos, de todos, hay desde incluso un centro educativo de la estación Linares Baeza, el colegio Alfonso García Chamorro, que vienen con alumnos de tercero, cuarto, quinto, sexto, primero de la ESO, segundo de la ESO, y principalmente son primaria y secundaria, los que ahora mismo participan en este encuentro. Pero también hay otros alumnos de diversificación, de formación profesional básica, otros centros que otros años han participado también han venido con alumnos de ciclos formativos. Son programas que se dirigen a cualquier nivel educativo. Bueno, pues estas ferias, sin duda, el día de hoy ponen en valor la importancia que tiene el fomentar la habilidad de las emprendedoras desde las primeras etapas educativas. Para fomentar el emprendimiento es necesario trabajar en otras áreas, como son las habilidades sociales, poner en valor el talento, la responsabilidad, una negociación hábil, requisitos todos imprescindibles para ser un buen emprendedor, al fin y al cabo. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud, como digo, ponemos en valor este tipo de iniciativas porque creemos que es fundamental que los jóvenes no se limiten simplemente a lo que es su formación en el papel, sino que vayan mucho más allá, que desarrollen su creatividad, que desarrollen su talento, que tienen mucho, y luego si damos un paso más a esa creatividad nos encontraríamos ya con un niño y niña, con un joven innovador. Cuando el joven innovador se decide a poner en práctica esa habilidad o a darle respuesta y solución a sus problemas, a sus inquietudes, entonces ya entramos en el ámbito de un joven emprendedor. Muy necesario también porque los jóvenes emprendedores, los que hoy se están formando o están despertando esta inquietud y esta curiosidad por el emprendimiento, se convertirán de aquí a unos años en generadores de empleo para nuestra sociedad. Entonces, sin duda, desde el Instituto Andaluz de la Juventud y desde la Junta de Andalucía en general, tenemos que estar apoyando este tipo de iniciativas porque las creemos fundamentales y básicas para dotar a los jóvenes de todas las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo sus proyectos personales, alcanzando así la emancipación y la plena autonomía. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud trabajamos día a día por ser el compañero de viaje de todos esos jóvenes en su andadura empresarial como en otros ámbitos de su vida. Ponemos en marcha una orden de subvenciones, el programa Innovativa 6.000 saldrá próximamente con el que apoyamos con hasta 6.000 euros a jóvenes que se deciden a dar un paso más y a iniciarse en el mundo empresarial. Trayectoria, la valoración es muy positiva. Creo que los jóvenes cada vez, y los niños y niñas en este caso, cada vez son más conscientes de la importancia que tiene el desarrollo empresarial en su vida, al fin y al cabo. Queremos que los jóvenes no opten solamente por tener una proyección de ser empleados por cuenta ajena, sino que ellos mismos busquen su salida profesional, el autoempleo con la empleabilidad o el emprendimiento.